Después de varios días sin pronunciarse por los resultados en Venezuela, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que es necesario que se verifiquen todas las actas de todas las mesas. A esta hora saludamos a nuestro corresponsal permanente en Madrid, Andrés Gil. Andrés, usted estuvo en la rueda de prensa, ¿qué más se dijo? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Un cordial saludo a ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias de NTN24 y a los televidentes del programa La Mañana de NTN24. También desde aquí, desde España, seguimos de manera ininterrumpida informando acerca de la situación en Venezuela, de sus repercusiones, de las reacciones. Hace unos minutos, aquí en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo ese primer pronunciamiento. Durante todos los días que han transcurrido esta semana, tanto la oposición política española, los partidos políticos de oposición aquí en España, como dirigentes políticos venezolanos, exiliados, radicados aquí en España, habían pedido, estaban solicitando un pronunciamiento, alguna declaración por parte del presidente del gobierno de España acerca de la situación crítica que está enfrentando Venezuela en este momento por la autoproclamación de Nicolás Maduro y ante el legítimo triunfo que está reclamando la oposición, que con actas en mano está demostrando cifras que hemos compartido con ustedes aquí en NTN24, una proporción de alrededor de 7 a 3 de ventaja para el candidato de la oposición Edmundo González, es decir, para el movimiento liderado por María Corina Machado. Ese pronunciamiento de Pedro Sánchez, al menos el primero de ellos, ya ocurrió. Ocurrió hace algunos minutos y fue un pronunciamiento en dos sentidos. En primer lugar, Pedro Sánchez dice que hay que hacer una revisión, una verificación creíble de las actas antes de poder reconocer algún resultado. Es decir, en este momento Pedro Sánchez no reconoce ni desconoce a alguno de los candidatos como ganador. No hace ningún reconocimiento, sino que dice que hay que revisar las actas antes de poder hacer ese reconocimiento. Y el segundo sentido de su declaración es un llamado a la calma a los ciudadanos venezolanos. Pues evidentemente seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en Venezuela. Y es necesario recordar lo que hemos venido diciendo desde que se celebraron las elecciones. Y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral. Para poder reconocer los resultados hay que poder verificar las actas de todas las mesas. Y por tanto hago un llamamiento firme a la calma, al civismo y a la garantía de los derechos fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas. Recuerden ustedes que en el año 2019, inicio del 2020, tras las elecciones anteriores mediante las cuales Nicolás Maduro se mantuvo en el poder, Pedro Sánchez en su momento, en ese momento, hace cuatro o cinco años, declaró que esas elecciones no habían sido ni creíbles, ni limpias, ni verificables, ni democráticas. Y por lo tanto, de manera implícita, él estaba desconociendo el mandato de Nicolás Maduro para aquel entonces. Vamos a ver qué termina de ocurrir, qué más informa o qué más declara el presidente del gobierno en el transcurso de este verano. Que en este momento ya casi todos los funcionarios públicos están partiendo de vacaciones aquí en España. Recuerden ustedes además que el Partido Popular, principal partido en el Parlamento Español, partido de oposición, ya radicó una solicitud para que Pedro Sánchez y su ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tengan que comparecer ante el Congreso de los Diputados a dar explicaciones acerca de la postura que está teniendo España o que tendrá España frente a la crisis en Venezuela. Considera el Partido Popular que Sánchez y su ministro podrían incurrir en alguna complicidad si es que no actúan con determinación para defender la democracia venezolana. Información desde Madrid, un abrazo para todos, un feliz día, nos vemos en próximas emisiones.